Hubo un hecho lamentable, que aunque las autoridades han dicho que ocurrió el jueves pasado, no fue sino hasta el sábado, que se dio a conocer en la población. Se trata de la forma en que fue encontrado el cuerpo de la odontóloga Lida Amer Bogar. En un hecho que consterna a la sociedad, hasta con una soga en su vehículo, ya las autoridades han informado de que unas siete personas han sido interrogadas para dar con los autores de la muerte de la odontóloga de apenas 45 años, referente a las pesquisas, a las investigaciones. La policía ha informado que están esperando el resultado del informe, ya de manera oficial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para determinar las causas de la muerte. Escuchemos al vocero de la institución. En primera línea, para levantar los distintos videos de cámaras de vigilancia en busca de alguna pista que nos permita ubicar y apresar a los responsables. Un caso que le tomara, pienso, algunos días a la Policía Nacional poder investigar y poder dar una versión final sobre el caso de la odontóloga Lida Amer Bogar de la LANE. O sea, es un caso, no sé, viéndolo así desde aquí, es un caso que parece que no será tan fácil para las autoridades determinar así la condición en la que falleció esta doctora. Sí, pero debe haber alguna señal dentro del vehículo. Quizás ya la cosa está un poquito más avanzada, ¿no? Tanto como quisiéramos, pero quizás las cámaras, darle seguimiento desde que salió de su casa. Es complicado, pero no es imposible. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, porque evidentemente su familia ha de estar sacudida por una escena desgarradora que además la pérdida es irreparable. Una mujer joven, 45 años, son como los 25 nuevos, ¿verdad? Una mujer jovencita, una persona joven, útil. Vamos a ver qué dicen las autoridades con relación ya de manera definitiva con lo que va a arrojar ya la investigación en patología forense. Vámonos, Haití.